contenido del que vamos a hablar hoy día, que es importante mencionar también. Gracias, Cordero. José Co. Ahora, por cierto, en cualquier momento, si quieren hablar mientras estén en la clase, primero escriban, por fa, yo los voy a leer. Y ahí, cuando ya les diga el nombre, normalmente pueden abrir su micro para hablar. No se mezcle toda la bubía. El contenido es, vamos a hablar más que nada casos clínicos. Lo he enfocado de maneras bastante prácticas, porque sé que las nuevas guías que he lanzado, la JNC, el octavo comité que ha sido el 2020, como que han unido varias cosas de los americanos. Pero la ventaja, o más o menos lo que se sabe de la universidad, es que, como siguen la escuela francesa, solamente preguntan lo de las guías europeas. Así que estoy nombrando las dos. Están citadas todas, no se preocupen. Si tienen alguna duda, también están en la bibliografía y todos los links. Van a haber cinco casos clínicos, los cuales están enfocados en diagnóstico, tratamiento, la clasificación del HTA y, al final, algunos detalles. También voy a enfatizar qué es lo que normalmente se hace en guías, cuando estás en clínica, y qué es lo que normalmente se hace en el hospital. Porque definitivamente las rotaciones de ese ámbito, ya han visto que no todo lo que está en la guía se hace en el hospital. Depende del doctor, los recursos que hay, los pacientes, la parte económica, en todo eso. En fin. Al final van a estar las conclusiones, que son los puntos más importantes, que sí o sí tienen que llevárselo, y al final la bibliografía. Seguimos. Así que empecemos con todo. Bien, el primer caso clínico. Lo leemos. Verón, 58 años, depresión arterial 128,85 milímetros de mercurio, en 12 evaluaciones por consultorio. Según la escala internacional de Europea, la del 2018, ¿cómo clasificaría el paciente? Voy a abrir una votación. Y recuerden que es totalmente anónima. Así que es súper chile. Voy a darle 40 segundos por esto. Para ir unas más largas, les voy a dar un minuto. Pero estas 40 segundos. Así que tienen 25 segundos todavía. Bien. Bien. Chicos, segunda franja. Esa verde, ¿verdad? Dicen que no se ven todas las claves. Bueno. Voy a terminar la votación. Voy a ver cómo lo realiza. Y les voy a compartir los resultados primero. Muy bien. La mayoría ha marcado 42% normal alta. El segundo que ha marcado más es normal. La siguiente hipertensión grado 1. Y la última no se puede clasificar. A ver. Vamos a ver cómo se ve la siguiente diapositiva. Porque hay una franja verde. Pisa mejor. Muy bien. Y, pues, sí. Según la clasificación de la Europea, es, por así decirse, tal vez la más exquisita, la que ha hecho estudios desde el 2018, bueno, la clasifica en normal alta, ¿no es cierto? Pero muy bien. Para esto, primero, como ella lleva su hermoso curso de semio, hay ciertos detalles para poder primero clasificar y diagnosticar una hipertensión, ¿no es cierto? Hay varios puntos, en verdad, que incluso después de semio en clínica médica, han preguntado en los exámenes. Y entre ellos están los requisitos de la toma, ¿sí? Los requisitos, cómo tomar la presión arterial. Son simplemente los opuestos en puntos importantes que usualmente la gente olvida los detalles, ¿sí? El effingón manómetro es lo que utilizamos generalmente. Y ahora les voy a hablar de que las guías están proponiendo utilizar nuevas formas que son, en verdad, mucho más específicas y mejores. Lo más importante de requisitos de la toma, que son las partes de lo que están en el dibujo, es que el paciente tiene que estar sentado por lo menos cinco minutos. Es decir, no es que llegas, estás apurado, tienes poco tiempo de consulta, que se entiende. Tienes que esperar a que descanse, ¿sí? Son mínimos dos mediciones por consulta. Es decir, cuando llega el paciente, descansa cinco minutos, le tomas la primera vez, y esperas de uno a dos minutos para tomar una segunda vez. En algunas ocasiones, ya las voy a mencionar, después se toma por una tercera, pero no es lo usual y es cuando a veces hay algunas condiciones, ¿sí? O sea, en la primera consulta, usualmente con silla y el corredor, se toma en ambas manos, en ambos brazos, ¿sí? Se utiliza el valor, el brazo con mayor presión, tiene que estar relajado el paciente, no puede estar estresado, recuerden las otras condiciones, no haber bebido café, no haber fumado, y también tienes que palpar los pulsos, principalmente los distales, es decir, los radiales y el peso, si es que es posible, ¿no? Si es que no es muy invasivo el paciente. A ver, yo que voy a dejar compartir un toque de la pantalla y la voy a volver a comporterse, porque dicen que se ve un poco extraña. Aquí está. Listo. Esa fue la primera. A ver. Vamos a ver, vamos a entrar a lo que es la clasificación. Ustedes ya han visto, saben, ¿de qué trata la clasificación europea y la americana? Me gustaría que participen, para que no sea tipo un monólogo. ¿En qué se diferencia? Es decir, ¿cuál tiene más estudios? ¿Cuál es más actualizada? ¿O qué les han dicho en clase? Primero, ¿quién les ha dado la clase? ¿Anchante otra vez? ¿O Salazar esta vez? Escriban, chicos, escriban. Voy a hablar, si quieren. Bueno, sí. Bueno, sí. ¿De qué es la situación? La clase de la ciudad de Salazar. Y nos decía que las variaciones en la americana con la europea eran en los valores que eran considerados hipertensión de uno. Por ejemplo, los americanos la tenían desde mucho más abajo, creo que 130, y la clasificaban como hipertensión, ¿no? Pero al final dijo que esto de acá, hacer la clasificación, al final no va a importar mucho porque también siguiendo sus guías, el manejo es similar. ¿Algo así? Muy bien, y es verdad. Es decir, los americanos lo que han hecho en los últimos estudios es bajar la medida para generar la hipertensión, para diagnosticarla. Y aquí están las dos medidas principales. La de arriba, la que le vamos a dar un poco de énfasis más, es la europea. Es porque la universidad, suele preguntar esto, según me han dicho. Ya, en verdad te ponen las dos y siempre ha habido un montón de reclamos cuando te ponen los valores del paciente y no te ponen según qué guía, cómo lo clasificas, siempre hay un montón de reclamos y problemas, pero supongo que ya lo estarán poniendo. Así que vemos. Según la guía europea, hay óptimo, normal, normal, alta, y pronunciación del grado 1, 2 y 3. Después está la americana, que según esto ha sido el último comité, el octavo comité que ha sido en 2020, este año. Que ha juntado más que nada la guía de la AJA del 2017 y la última guía del comité, el séptimo comité que ha sido en el 2013. Y le ha dado varios toques súper prácticos, es decir, no hay tanto problema para diagnosticar, es más directa, y el tratamiento también en ambas en verdad es similar. Estos cuadros en verdad es bastante memorístico, pero va a ser una base importante no solamente para cárdia, que están empezando con esto, sino de acá en adelante, cuando lleven endocrino, cuando lleven incluso gastro, son muy importantes, en especial infecto, ya van a ver. Entonces, aquí más que nada, las primeras diferencias, según la primera pregunta de lo que ya hemos hecho, el paciente tenía 100, tenía 128, no sé, tenía 100, no sé, 128 sobre 85, ¿cierto? ¿ya? Entonces, entonces, estamos en la categoría, ¿ya? 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 128 sobre 85, ¿ya? Si vemos solamente la sistólica, la clasificaremos en normal, ¿verdad? Según solo la sistólica, pero estos puntos son bastante importantes, porque el decir I-O, se refiere a que, basta un solo valor de la expresión sistólica o diastólica para poder diagnosticar, es decir, el valor más alto siempre es el que primor, es el primordial. En este caso, había 128 sobre 25, creo que no tenía la pantalla bien, se volvió a poner con el fondo verde, ahora ya, ahora sí está todo bien. Bueno chicos, voy a estar al tanto con eso, lo siento. Les decía que el valor más alto es el primordial, ¿sí bien? Tenía 128 sobre 85, es decir, según la sistólica, únicamente que es incorrectamente lo que la gente solamente se enfoca, estaría dentro de la normal, pero el detalle es que estaba en 85, y aquí está tocando el límite superior de lo que es la normal alta. Es decir, si una persona se hubiera basado solamente en eso, estaría diagnosticando mal un cambio en la presión. Si bien acá tomamos ciertas medidas que no tomamos en la normal, estas medidas que van a ser el cambio de estilo de vida y otras en las que ya vamos a hablar son bastante importantes. En la del octavo comité, el jurado, acá es mucho más directo. Simplemente lo clasifican como normal, menor a 120. De 120 a 130 y se puede considerar elevado. Aquí sí son ambas, menor a 80 milímetros de mercurio para la hidratólica en ambos casos. Y desde acá, desde presión elevada y estadio 1 es donde se empiezan a hacer las medidas y negociaciones con el paciente. Es decir, para ver directo farmacológico, como ya vamos a hablar en tratamiento, se van a empezar a tocar desde el estadio 2. El estadio 1 todavía es manejable dependiendo a las condiciones del paciente y la presión elevada también va a llevarse con un tratamiento no farmacológico. Estas son las primeras medidas. No olviden recordar bien las formas en cómo tomar la presión arterial y la clasificación. La crisis hipertensiva es una de las dos formas en las cuales nosotros no vamos a necesitar dos tomas para diagnosticarla. Esta clase ya la van a llevar después con Gabriel Alcántara si no me equivoco, pero les hago simplemente hincapié de que hay una clasificación más en lo que es hipertensión. Que basta que sea 180 sobre 120 sistólico o diastólica basta una para considerarse como crisis hipertensiva. Hay otros valores que también se los voy a decir ahora para clasificarlas. Así quedamos con el caso clínico 2. Mujer de 23 años acude a su consulta derivada de planificación familiar por una toma de 130 con 90 en último control ginecológico. Preocupada dice que hará lo que sea porque su papá falleció de un infarto cerebral a los 80 años y no quiere lo mismo. No consume alcohol y drogas. Desde hace dos meses toma hierro por anemia leve y anticonceptivos orales. Ningún otro antecedente de importancia. El examen físico en consulta tiene presión arterial de 130 sobre 85 cardíaca de 80 y índice de masa corporal de 25.8. Bien, y va a haber segunda votación. listo. Están bien los anunciados chicos, por favor. Está de nuevo no se ve la pantalla ay, ya está bajando la pantalla. en 10 segundos recuerden que es anónimo. Bien chicos, bien chicos, bien chicos, vamos a compartir los resultados. Ya hice de todo. Listo. Bien chicos, la respuesta era es sugerir cambio anticonceptivos orales. Vamos a ver lo que han marcado. La mayoría han marcado por poco un mapa muy bien. Para confirmar HTA después han marcado cambio de estilo de vida que está igual de votado que sugiere cambios anticonceptivos orales. Bien, y el último un 8% iniciar tratamiento antihipertensivo. Bien, vamos a ver las condiciones de este paciente, ¿sí? Sí, ahorita lo arregla. José, creo, me parece que estamos teniendo un problema con la pantalla. Please, deja de compartir pantalla y yo voy a proyectar las diapositivas a ver si se arregla. Ya, listo. ¿Todo se ve bien hasta ahora? Está todo bien. Ya, listo. Ahora sí, puede seguir. listo, la siguiente con la clave. Bien, vamos a hablar del caso clínico 2. No, las cosas todavía. Atrás, atrás. La pregunta. Bien. Vamos a ver los casos, ¿sí? Vamos a devolver lo que es, lo que son primero las causas de hipertensión. Para esto, vamos a analizar los casos. ¿El caso qué? Mujer 23 años. Primero, una mujer joven. Acá, ¿qué importa? La edad del paciente. 23 años. Que cude de planificación familiar. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que ha ido al ginecólogo. ¿Cierto? El ginecólogo le ha tomado una presión arterial de 130 sobre 90. Que para esto, ambas, ambas medidas ya serían alteradas, ¿cierto? Hipertensión en ambas. Según la guía canadien, según la guía europea y según la guía americana. Preocupada porque su papá falleció de algo parecido a los 80 años. Dice que está dispuesta a hacer cualquier cambio. Eso es un indicador muy bueno de la herencia de los pacientes. Tienen que tenerlo en cuenta porque a la hora de negociar va a ser bastante primordial. Dice, hace dos meses toma hierro por anemia leve y anticonceptivos orales. No tienen ningún otro antecedente de importancia. Es decir, renales, endocrinólogos, solamente lo único que tiene ella es que está tomando hierro y anticonceptivos orales. Acá en consulta le tomamos otra presión y está también alterada. La respuesta ha sido anticonceptivos orales ¿por qué? Porque si bien hay muchas causas de hipertensión, se dividen en dos grandes grupos de causas, que es el siguiente diapo. Hay causas primarias y causas secundarias. Las causas primarias se llaman esenciales. El siguiente diapo también. Causas primarias y secundarias. Las primarias son el 90%. Es decir, ustedes siempre van a sospechar cuando hay una persona con hipertensión que va a haber causas primarias. Pero acá hay una condición que tienen que volar bastante los factores de riesgo y la edad del paciente. Las causas primarias esenciales van a determinarse principalmente en pacientes de 30 a 50 años. Hay veces en las cuales las guías cambian que dicen ser de 35 a 55 años. Pero ese es más o menos el rango. Las secundarias que son una minoría las vas a empezar a sospechar siempre que tú notes que están fuera del rango de edad de las primarias. Es decir, o antes de los 30 años o después de los 50 años. para cualquier caso. Pero siempre que hay una causa secundaria es decir, que no sea esencial y no sea primaria tú lo que tienes que sospechar en un rango es primero que sea causa renal. Puede ser una glombrulonefritis de cualquier índole. Segundo, puede ser endocrinopatías en los cuales aquí es bastante común que no crean ver mujeres que vienen anticonceptivos que tienen tomas anormales. Y tercero que pueden ser fármacos. Pero es un poco menos común. Entre ellos sabemos que los fármacos que les encanta elevar un poco a la depresión son los aines. Pero en verdad es bastante poco común porque eso se sospecharía en una persona que toma aines crónicos. Entonces, para esto vamos a ver la anterior de APO en la que están los factores de riesgo. Los factores de riesgo son bastante importantes porque estos van a determinar donde está homero sensual. muy bien. Siempre que piensan factores de riesgo traten de imaginarse homero porque este es un claro ejemplo de una persona sedentaria que bebe mucho alcohol tiene antecedentes familiares porque también su abuelito tiene enfermedades son obesos y bueno ahí le ha ido varias veces a los doctores ¿no? Incluso hay una institución en la que dicen que a él no le pasa nada porque tiene tantas enfermedades que no pueden pasar por una portita y entre ellas se piñan. O sea, él está súper mal realmente su organismo está sufriendo por dentro pero entre las más importantes de todas para factores de riesgo de hipertensión arterial es el tabaco y el alcohol a la cabeza ¿sí? En eso sí es algo de lo que más o menos las guías suelen concordar que el tabaco es un indicador bastante fuerte el alcohol también y después de eso también está muy es muy importante el antecedente de hipertensión familiar así que siempre que vayan a diagnosticar hipertensión si bien están haciendo las tomas es bastante bastante prudente porque te va a dar confianza en el diagnóstico saber que los antecedentes familiares tienen lo mismo si esa persona tiene diabetes de la epidemia da un pronóstico peor si bien son factores de riesgo para hipertensión arterial de diabetes de la epidemia obesidad sedentarismo son factores que van a marcar más o menos el pronóstico de alguna complicación futura de la hipertensión ¿sí? Ahora vamos a la siguiente es importante tener en cuenta los factores de riesgo chicos ¿sí? No lo bastante en cuenta caso clínico número 3 también hay votación mujer 56 años presenta cefalea global o sea en toda la cabeza desde hace un mes y en algunas ocasiones epistaxis saben que sangra la nariz ¿verdad? su padre falleció de infarto del miocardio por hipertensión presión arterial 150 sobre 70 milímetros de mercurio ¿cuál es el siguiente paso para el diagnóstico? ¿qué hay votación chicos? no sale la votación ahora sí ¿cuál es el siguiente tienen 15 segundos? bien muy bien vamos a ver las claves muy bien muy bien la mayoría ha marcado más de la mitad control en casa y segunda consulta la después han marcado en el april 10 miligramos cada 8 horas que la dosis está establecida ¿no es cierto? otro grupo ha marcado interconsulta Chante que también puede ser si no sabes bien o no estás seguro de diagnosticar HTA hirocloro tiazida que es una tiazida ahí vamos a hacer varias cosas sobre tratamiento dieta baja en sal y ejercicios que es entre comillas la primera medida ¿no es cierto? bien aquí la respuesta muy bien es control en casa y segunda consulta que es la siguiente ya pues está en rojito no me quedo ya bueno se ha grabado pero la anterior es consulta en casa y es control en casa y segunda consulta ¿por qué? muy bien vamos a volar ahora de ahora en adelante avanzándonos en las dos guías muy bien en la guía europea y en la guía americana aquí es lo que dicen respecto a lo que es manejo y diagnóstico este paciente tenía una persión de 150 en sistólica que en este caso es la más aparatosa ¿no es cierto? según la guía europea vemos que si llega mayor a 140 es decir que ya está dentro del rango van a haber dos formas de diagnóstico la única a ver vamos por partes ¿saben que para hacer el diagnóstico tienen que haber mínimo dos tomas de dos tomas en consultorio ¿cierto? de la presión muy bien van a haber dos tomas y en cada una de las visitas al consultorio tienen que hacerse otras dos tomas como mínimo solamente hay dos casos en los cuales tú puedes diagnosticar hipertensión arterial con una sola toma la primera es que tenga una crisis hipertensiva que ya sabemos los valores que mayor a 180 sobre 120 y la segunda es que tenga un valor mayor a 160 sobre 100 pero que tenga daño en órgano blanco muy bien y para esto vamos a ver más adelante qué es lo que es daño en órgano blanco imagino que se lo han dicho en clase pero si no tocan estos valores para diagnosticar con una sola toma si bien la mujer tiene bastantes factores de riesgo y tiene una presión elevada de 150 está muy bien pensar que tiene hipertensión pero no le podemos encerrar tratamiento porque puede haber sido que se le mezclaron muchas cosas ha tenido consumo de café o está consumiendo una sustancia que simplemente no lo ha querido hacer en consulta o está bajo el estrés que sabemos que son factores de riesgo muy importantes igual la obesidad así que según la guía si encontramos esta presión mayor a 140 sobre 90 lo que tenemos que hacer es pedirle una segunda consulta para poder confirmar la hipertensión inicial de tratamiento de una vez lo que se está buscando ahora desde la guía desde el 2018 es que los pacientes utilicen otros métodos otros métodos que van a ayudar mucho para el diagnóstico no solamente acudir al consultorio para medir la presión sino que si bien el esfingomanómetro es el instrumento de elección hay otros esfingomanómetros automáticos que le permiten al paciente ir a casa y hacerse varias tomas de presión por eso es muy importante la adherencia al tratamiento y concientizar al paciente de los graves secuelas que puede dejar una hipertensión no solamente los ACV o los infartos o miocardio sino también a nivel cardíaco a nivel renal y entre otros entonces aquí vamos a hablar de lo que es MAPA y YAMPA es la siguiente esta es la guía la anterior que es la guía europea te dicen que muy bien es una segunda toma y si no le mandas a hacer MAPA y YAMPA es decir que se controle en casa esta es la guía de los americanos de la misma manera en la primera el primer algoritmo de la izquierda en el último cuadro dice que si bien el paciente tiene menor a 160 pero tiene mayor a 100 milímetros de mercurio pero no tiene daño a un órgano blanco se le tiene que mandar de todas maneras a casa igual pero esta vez pedirle a él que él trate de monitorearse si él puede monitorearse ya se le deja o AMPA o MAPA sino que al menos venga una consulta después de unos días para confirmarlo es decir aquí también en este manejo si bien la paciente presenta cefalea global y epístasis que son como que tal vez síntomas que la población usualmente asocia bastante me duele la cabeza y se me ha subido la presión doctor o estoy sangrando con la nariz doctor no debe ser que mi papá murió sangrado en el cerebro no debe ser que la nariz está cerca a mi cabeza no para esto hay un detalle muy importante ¿saben en qué casos duele la cabeza por hipertensión? ¿alguno tiene una idea? bueno en verdad solamente la cabeza duele cuando la presión diastólica sube mayor a 120 milímetros de mercurio y no duele toda la cabeza es decir solamente duele la región occipital entonces esto de que me duele la cabeza porque se me va a subir la presión es en verdad nulo es solamente el estrés es bastante común ver migrañas o cefaleas tensionales en gente trabajadora y preocupada especialmente las guías también dicen que lo más frecuente es en mujeres siguiente diapositiva entonces aquí vamos a hablar justo de lo que les dije los métodos auxiliares que van a hacer bastante apoyo que va a ser lo que es el mapa que es la monitorización ambulatoria y lo que es el automonitoreo estas acá también concuerdan bastante a las dos guías que han demostrado ser bastante efectivas y mucho más sensibles porque descartan otros tipos de patologías de hipervención pero acá vamos a enfocar qué es lo más importante de cada uno la mapa el mapa como se le llama que es la monitorización ambulatoria se hace durante 24 horas es decir llega tu paciente a consulta en más solo lo pueden hacer los cardiólogos en verdad no los médicos generales pero llega tu paciente a consulta se le pone unos chupones en el pecho se le pone el esfingomanómetro automático y este aparato va a tomar cada 15 o 30 minutos la presión arterial durante 24 horas va a estar así va a estar así es decir lo va a tomar durante el día y durante la noche y esto es mucho más sensible ¿por qué? porque cuando una persona duerme la presión arterial tiende a bajar de un 10 a un 20% es decir digamos que esta persona duerme 6 horas que es lo clásico que duerme durante 6 horas que es un cuarto del día va a haber 20% menos de la presión arterial y no solamente cuando acude a consulta porque la gente cada vez que va al médico no van porque están bien no van porque están felices sino porque tienen problemas entonces van a haber veces en las cuales simplemente acudir al médico va a generar un aumento de presión por la atención y acá es lo que se llama síndrome de bata blanca que puede estar bien o puede estar mal diagnosticada y estos métodos justo que son el MAPA y el AMPA nos van a ayudar a descartarlos en lo que es el automonitorio aquí es lo que se está tratando de hacer ahora debido a que el MAPA también es bastante caro en verdad en Perú solamente se utiliza MAPA para pacientes con bastante incertidumbre es decir jóvenes que posiblemente tengan feocromocitoma que son otras causas endocrinológicas o de otras que se le da que ya van a ver más adelante en el siguiente ciclo que pueden generar esta hipertensión secundaria lo que se da lo bastante ahora es decir al paciente que se compre un un esfingomanómetro automático y se haga simplemente varias tomas durante el día con un lapso mínimo de una hora entre cada una se le dice muy bien el paciente tiene que controlarse va a venir cada mes cada cuatro semanas a consultarlo bien durante la última semana antes de la consulta que le toca tú vas a utilizar tu esfingomanómetro tu aparatito para la presión durante las mañanas y las noches y en cada una de esas vas a tomártelas dos veces es decir dos veces en las mañanas y dos veces en la noche esto demostró que tiene una sensibilidad muy buena y como sabemos de que en la noche mientras duermes tienes menor presión esto ya simplemente no va a ser con un tipo de sesgo sino que para diagnosticar con el automonitoreo vas a poder hacer los de 135 con 85 milímetros de mercurio que es diferente con con el mapa que es ligeramente menor ¿verdad? 5 milímetros de mercurio para ambas y eso es porque están tomadas en cuenta las horas nocturnas entonces esto es bastante importante que recuerden cuando les pongan alguna pregunta que puede ser bastante directa un paciente con certidumbre de no sé de 30 años le hace un mapa y sale una presión arterial de 125 con 81 entonces ¿este paciente tendría hipertensión arterial? ¿o no tenía? Escribanlo ¿sí o no? ¿no? vamos chicos escriban 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 ¿se lo pongan sí? o bueno bueno lo mismo pasa para el otro caso chicos el diagnóstico se hace cuando la presión sistólica está más a 135 y mayor a 85 milímetros de mercurio de diastólica entonces si hay un hay una secuencia anotada de que el esfingomanómetro automático está tomando mayor es mayor que el promedio que eso bueno se va a diagnosticar claro dime Fernando Orozco pregunta sí lo que pasa es que a mí todavía no me queda claro es las tomas necesarias para la hipertensión porque me acuerdo que en tu segunda diapo como que habías mencionado que necesitas como que un mínimo de dos tomas y que sean espaciadas de uno a dos minutos y también que que tengas como requisito que el paciente esté sentado cinco minutos entonces mi duda va más que nada porque bueno en el segundo caso tenía un le tomaron solamente una toma en ginecología y luego le hicieron una toma a donde bueno consulta supuestamente con nosotros o con quien sea que lo esté evaluando entonces no le hacen como que dos tomas entonces quiero saber si eso de las dos tomas tenemos que tenerlo en mente para 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 responder las preguntas o es solamente flor o como es eso porque o sea en algunas en esta pregunta que acaba de pasar por ejemplo como que si lo pusiste en práctica eso de le pediría una segunda consulta pero en la anterior como que ya como que asumimos que ya tenía hipertensión pero en cada consulta le hicieron no solamente una sola toma claro muy bien ahí va el detalle o sea en verdad para el segundo caso como dice que es la mujer que estaba tomando los ACO los anticonceptivos orales esta mujer para tu consulta tenía una presión de 130 sobre 85 del mismo modo también estaba presión alterada entonces antes de empezar el tratamiento o generar algún tipo de cambio se necesita confirmar esto como es una paciente joven y no es como la hipertensión esencial que como lo normal tienen que buscar razones secundarias es decir antes que yo empezar a tratar la hipertensión sé que tuviera algún problema renal o problema endocrinológico tengo que buscar las causas que causan la hipertensión ¿entiendes? porque es como como un cañito ¿cierto? que está abierto entonces para dejar que gotee o sea tú no tienes que agarrar un balde y ir sacando el agua que está echando sino tú tienes que usar el caño entonces si tú tratas el problema de origen que es en este caso secundario en ese caso secundario va a disminuir la hipertensión porque esta mujer es joven y tenía edad fértil y no tenía ningún antecedente de importancia es decir si bien tiene las valores de presión alterada antes de ayudarle el tratamiento para poder hacerlo tengo que evaluar estos casos secundarios muy buena tu pregunta en verdad es muy buen detalle y para esta segunda si en verdad como te dije si es muy importante tomar dos veces en dos consultas para poder confirmar y en verdad son mínimos dos veces cada toma separadas unos minutos en estos casos cuando hay incertidumbre o hay pacientes que tienen otras condiciones en las cuales va a ser difícil que puedan consultorio se les piden estos dos que en razón de elección las guías los están proponiendo ya para aplicarlo desde ahora el mapa y el mapa así que siguiente diapos esto son esta es la guía americana la del octavo que del mismo modo también te pide si es posible utilizar un método en el cual el paciente mismo pueda tomarse la presión hay que hacerlo en caso no sea posible tratárselo un mapa y vamos a ver también lo que es acá bata blanca el siguiente diapos está si no me equivoco este es el muy bien este es el mapa y este es el AMPA este apartito que está en el mapa es el que te va a tomar durante 24 horas cada 15 a 30 minutos tu presión arterial y el AMPA este ya no sé si ya lo habrán visto en el consultorio en verdad porque en el MISA ya se está utilizando para que las enfermeras puedan tomar antes de entrar a consulta esos que están ya todos viejitos parece y solo tienen un año de edad son los que se están promoviendo para dar ahora siguiente entonces hay ciertas indicaciones para para lo que es mapa y AMPA que es cuando tú tienes pacientes con incertidumbre los cuales tienen tomas a veces positivas de hipertensión o a veces no las tienen entonces tú empiezas a sospechar si este paciente de verdad tiene algún problema hipertensivo ¿sí? en especial acá hay dos dos entidades que tenemos que sí o sí descartar que es la hipertensión de bata blanca o síndrome de bata blanca que también se le llama o la hipertensión enmascarada que si bien es en consulta no aparece en niveles alterados tiene igual de mortalidad e igual de severidad de moro y mortalidad que una hipertensión de segundo grado es decir que va a generar lesión en órgano blanco para eso la siguiente diapo entonces estas son las hipertensiones no tratadas la primero primero la hipertensión o síndrome de bata blanca ambas son no tratadas tenerlos bien en cuenta en bata blanca la presión arterial está elevada en consultorio puede ser por estrés puede ser por muchos factores en verdad y cuando tú le haces el mapa y el AMPA son son normales es decir si tú le haces tomas al paciente en su casa durante todo el día tú te das cuenta que en verdad este paciente no tiene hipertensión solamente tiene un síndrome de bata blanca que tal vez por los nervios viene y se le sube la presión entonces es bastante darse cuenta de la frecuencia en que esto se ha diagnosticado miren 30-40% de las presiones elevadas en consultorio que son catalogados como grado 1 y sin daño de órgano blanco son por bata blanca es decir 30-40% es un valor bastante considerable no es como para tenerlo dejarlo de lado y por el otro lado la hipertensión enmascarada son pacientes también no tratados en los cuales acuden al consultorio les tomas la presión y sale normal tú dices ah bueno este paciente normal no tiene ningún problema hipertensivo pero cuando tú le tomas un mapa sale terriblemente normal y según los estudios más que nada de la europea que ha analizado esto un poco más es que como le dije tiene un amor y mortalidad muy similar a la de la hipertensión de grado 2 entonces la hipertensión enmascarada es tal vez una de las más graves ¿no? es para tener en cuenta y el 15% de las presiones normales son las que están en consulta es decir de los que tienen los que tú tienes 100 pacientes a los que le tomas presión normal en consulta el 15% de ellos es bastante probable que tenga una hipertensión enmascarada ese es el detalle por eso siempre sospechar siempre que tienes presión alta o presión normal como que tener en cuenta de que pueden ser estos dos tipos de hipertensión no tratadas siguiente diapositiva así que el caso clínico 4 vamos varón de 65 años de edad que esporádicamente presenta desde hace un año controles de 150 sobre 80 con posteriores controles normales sin evidencia de daño órgano blanco y no recibe tratamiento farmacológico hasta la actualidad cuál es la conducta terapia más adecuada de votación las claves son calcio antagonista diuréticos y acá beta blockers y control cada seis meses chicos tienen cinco segundos recuerden que es anónimo listo vamos a compartir los resultados bien la mayoría ha marcado control cada seis meses y está después han marcado y acá 32% 9% calcio antagonista 5% diuréticos y nadie beta blockers vaya muy bien en verdad no sé si está como siguiente pero está muy bien la respuesta correcta es control cada seis meses para esto hay guías de manejo para primero preguntarnos qué es un daño de órgano blanco porque dice un paciente que tiene una presión alterada 150 sobre 80 es mayor es bastante importante pero dice que hace un año o sea hace digamos que 2020 durante medio año la mitad del año del 2019 tenía algunos controles anormales pero después de eso tiene controles normales y no tiene daños de órgano blanco y por eso no recibe tratamiento hasta ahorita entonces la siguiente vamos a ver primero qué es daño de órgano blanco ¿cierto? hay cuatro tipos principales de órgano blanco ¿sí? algunos dividen el cardiovascular en cardio y otro vascular pero lo más importante son cardíacos ¿sí? el primero vamos a ver cardiovascular cuando tú ves un paciente que tiene hipertrofia ventrículo izquierdo ese ya es un tipo de daño de órgano blanco dado por la hipertensión crónica ¿sí? cardiopatía isquémica que va a ser una clase que también van a dar creo que vale estoy seguro insuficiencia cardíaca diastólica y arritmias principalmente la frecuencia perdón la fibrilación auricular segundo que van a ser los del sistema nervioso central que son los ACV hay isquémico y hemorrágico ¿saben cuál es más frecuente el isquémico o el hemorrágico? en la próxima voy a hacer más votaciones para que se vean más rápido en fin el más frecuente es el isquémico ¿sí? muy bien el isquémico es el más frecuente en 70% el hemorrágico en 30% la última idea de Sudamérica que salió como que en el año 2008 pero no ha habido otra creo que se están haciendo pero todavía no hay valores contundentes en fin la hipertensión arterial eso sí quiero que tengan bien claro es el factor de riesgo más importante para el ACV ¿sí? en especial para el hemorrágico si bien el isquémico es más frecuente para el ACV hemorrágico la hipertensión arterial es el factor de riesgo mucho más importante luego está la retinopatía hipertensiva que se divide en cuatro estadios ¿sí? el primero es diferencia en calibre arterial vena que bueno si ya recorran fondo de ojo ¿verdad? eso es por fundometría fundoscopía también le llaman segundo cruces arterial y venosos cruces AVE el tercero y el cuarto son los que tienen que tener más atención si ustedes le hacen una fundoscopía al paciente y presentan exudados algodonos o hemorrágicos esas oídas son signos tardíos de hipertensión y el último es el papiledema papiledema se da en bastantes patologías usualmente bastante de mal pronóstico ¿sí? acá hay un término que quería tomar en cuenta que se llama hipertensión maligna hipertensión arterial maligna este en verdad es un término bastante antiguo se llamaba maligna porque en la antigüedad se consideraba que era muy similar al cáncer cuando todavía no se sabía cómo funciona el cáncer y todo esto porque te mataba bastante rápido estabas muy bien durante mucho tiempo o le hacían tomas a la persona que tenía hipertensión y no hacía caso después le encontraban papiledema y ya son signos tardíos de hipertensión y de la nada moría por un ACV o le da un infarto y por eso se llama hipertensión maligna pero en verdad es un término que ya no se utiliza lo menciono porque hay varios doctores de la universidad y todavía les encanta la nomenclatura antigua entonces puede ser que ellos les digan hipertensión maligna pero cuando hablen de esto tienen que saber que se refieren a lo que es crisis hipertensivas ahora se clasifican en crisis hipertensiva con daño de órgano blanco o sin daño de órgano blanco entonces recuerden estos son los cuatro tipos de daño de órgano blanco cualquiera de estos tipos son los importantes y el último está en los renales principalmente la nefroangioesclerosis ¿qué quiere decir esto? esclerosis ¿qué significa? que se pone duro el tejido se empieza a fibrosar a nivel de los vasos y a nivel del paréntesis esto a largo plazo te lleva a lo que es una insuficiencia renal crónica es decir tu despuración de creatinina empieza a bajar a bajar a bajar y sabemos que después de 30 ya se considera como un riñón infuncional ¿no es cierto? hay varios factores que te llevan más que nada a nefroangioesclerosis como es la diabetes que los saben que el daño microvascular es bastante fuerte en lo que es la diabetes y si se mezcla con HTA mucho peor y la glomerulonefritis la glomerulonefritis puede ser por 10 cosas infecciosa alguna séptica o aséptica pero en fin entre estos 4 daños de oro entre estos 4 daños de oro blanco tiene que saber que el cardíaco y el retiniano son los que más te dan sobre pronóstico es decir si yo tengo un paciente que tiene una crisis hipertensiva o hipertensión alta pero tiene hipertrofia en el trículo izquierdo pucha tiene un pronóstico mucho peor que el que no tiene nada del mismo modo si un paciente tiene exudados algodonosos o hemorrágicos en fundoscopía o un peor papilidema también es como que cualquier problema hipertensivo que tenga puede tener muy mal pronóstico porque sus vasos ya están remodelados y están duros es mucho más difícil tratar de mejorar algo que ya está duro a algo que es más maleable o moldeable en lo que es lo otro del sistema nervioso central y los problemas renales son más que nada los que te hablan de las guías por ejemplo ahora vamos a hablar de lo que es las guías de clasificación de severidad como SCORE y los factores de riesgo cardiovascular quería que tengan claro esto porque acá le van a poner varios puntos en los enunciados un paciente pero que tiene no sé tiene enfermedad renal crónica ya entonces como que tú ya te das cuenta de que es un paciente de alto riesgo basta que tenga eso o que tenga un ACV previo escucha de frente muy alto riesgo y si tiene problemas retinopáticos o cardiovasculares es en el pronóstico en la actualidad siguiente diapo y por eso vemos el riesgo cardiovascular por ahora se utiliza más el ACA porque tiene estudios más grandes si es bien es a nivel americano bueno no llego pero pero tiene bastante muestra y tiene valores muy confiables con P menor a 0.05 si recuerdan eso de estadística en verdad sus P están mucho menores como 0.001 entonces son valores muy confiables y entre ellos han determinado que la edad género raza en especial los afroamericanos son los que tienen mayor riesgo cardiovascular simplemente por esos son factores que son de la afiliación y si tienen tomas de colesterol HDL presión sistólica diastólica y si es que ya tienen alguna enfermedad previa tratada también es bastante factor de riesgo la diabetes en verdad van a verla desde ahora en adelante en muchos cursos que la diabetes y la hipertensión así siempre van de la mano porque la diabetes genera daño microvascular y eso es lo que endurecen las arterias entonces para cuando endurecen las arterias la la resistencia venosa se vuelve mucho más más fuerte entonces para que el corazón pueda bombear sangre a nivel distal va a tener que encontrarse mucho más y eso ya genera una hipertensión pero es por daño microvascular este es el americano que es el más confiable del AJA la siguiente que es la de SCORE que esta sí es la europea acá en la SCORE te lo clasifica tal vez un poco más fácil porque si bien el otro es una calculadora que también clasifica acá va de de menor 1% de 1 a 5% de 5 a 10% y mayor de 10% vamos desde arriba si es 10% o más basta que una persona tenga una enfermedad renal crónica tú ya de frente lo pones a muy alto riesgo ¿entienden? si tiene diabetes melito con algún daño de órgano blanco ya de frente o sea para muy alto riesgo basta que tenga daño de órgano blanco ya va si tiene enfermedad renal crónica ya va si tiene diabetes con órgano blanco va si tiene alguna enfermedad cardiovascular como un ACV o un infarto al miocardio antiguo también ya va ¿entienden? es decir lo que hemos puesto en la anterior en daño de órgano blanco basta que tenga una ya establecida para ponerla muy alto riesgo y eso va a influir en lo que es tratamiento ya lo vamos a hablar para riesgo alto también vamos a saber cuando tiene un solo factor de riesgo pero que está en niveles sérico se toma en cuenta lo sérico por ejemplo colesterol muy elevado hipercolesterolemia o hipertensión de grado 3 porque esta es la guía europea que la presión de grado 3 que es 180 sobre 10 es decir sería una crisis hipertensiva y los demás para los diabéticos sin factores de riesgo este es el detalle en el que va a variar con muy alto riesgo y alto riesgo que en verdad recién tratamiento similar diferencia de un fármaco que en alto riesgo tiene diabetes pero sin factores de riesgo ¿sí? para los riesgos moderados ya se pueden utilizar a los pacientes que tienen hipertensión de grado 2 y los que están los adultos los adultos mayores a 40 años ya se pueden utilizar con hipertensión de grado 2 y es la que les escriben como riesgo moderado y bajo riesgo ya son los que no tienen mucho riesgo hombre siguiente diapos así que viene el caso clínico 5 pacientes de grado con 40 años con insulencia renal crónica acude a consulta derivada de nefrología por presión arterial 150 sobre 85 con exámenes auxiliares de sodio 140 potasio en 8 cloro 100 y él dice que le duele la cabeza cada vez que se cola para la consulta el examen físico en tórax y pulmones morbido y circular pues hay en ambos en mi tórax cardiovascular pulsos palpables muy fuertes porque son tres cruces a nivel radial en piel y tejida solar subcutánea no edemas presión arterial 150 examen físico presión arterial 150 sobre 90 cardíaca 90 respiratoria 19 ¿con qué fármacos iniciarías? ¿con qué le arrancas? vamos a iniciar la votación en el final de la 50 segundos Está peleada 5 segundos más No han botado Y ya Uy, está peleado Muy bien Están entre la sartan y hidroclorotiazida Luego están alapril y nefedipino Muy bien Les tengo que decir Que en verdad el tratamiento Con el que inicias es el nefedipino Vamos a ver por qué A ver, vamos a analizarla A ver, paciente de 40 años Ya está dentro del rango de hipertensión Pero acá te dice que tiene insuficiencia renal crónica Recuerda consulta derivada de nefrología Ya, porque tiene hipertensión Claro, es lo clásico Un paciente con enfermedad renal crónica Tiene hipertensión Exámenes auxiliares Tiene sodio 140 Y potasio 8 Eso tienen que notar En verdad no influye en el tratamiento Ya Pero es para notar Un potasio 8 es bastante alto Lo normal es hasta 5.5 Algunos dicen Algunos dicen hasta 5 Por 5.5 se manejan Pero Claro, está normal Dolor de cabeza Que aparentemente por estrés Y tiene pulsos fuertes Posiblemente debido a la hipertensión Siguiente diapo Lo tengo ahí Muy bien El primer manejo que vamos a hacer Una vez que el paciente Ya está Ya está Diagnosticado Primero va a ser Cambio de vida perpetuo Es decir Un paciente que tiene Hipertensión de grado 2 Para adelante Ya tiene que haber Cambio perpetuo En el grado 1 Se puede Se puede Negociar Todavía sea Farmacológico O no farmacológico Para esto Esta guía Me gusta bastante Porque te habla Con el nivel de evidencia Es decir Muchos dicen Coma sal No Estoy silenciado Come sal No coma sal Te aumenta la presión Ya Miren Para esto La primera recomendación dice Restringir la ingesta de sal Menor a 5 gramos al día Como esto no significa De que O sea Yo voy a ir a la universidad A tomar mi desayuno Y le digo A la señora Que me vende pan con palta Señora No leche sal Porque me va a dar hipertensión No O sea En verdad Esto solamente sirve Para pacientes que ya tienen Una enfermedad establecida ¿Sí? No hay datos contundentes De ningún tipo Mayor a 20% De toda la población En que demuestra De que Las razones por las cuales Se da la hipertensión Esencial Es decir Todavía no hay razones claras Se asocia bastante Se cree que Que es por la sal Pero en verdad Todavía no hay No hay No hay mayor evidencia Una evidencia contundente ¿Verdad? 20% es el máximo Que es todavía nada Luego Alcohol Acá es bien curioso Porque El alcohol Es un factor Bastante importante Por hipertensión Te lo he dicho Tienen que reducir Cantidad de alcohol Pero Reducirlo Hasta la hebridad No está demostrado Que te aumente Más hipertensión O sea Si tú eres Alcohólico Y tienes hipertensión Lo ideal es que Dejes de tomar Pero que Sigas Emborrachándote Hasta la hebridad O no lo hagas O sea No va a cambiar Tu pronóstico En fin No tome la gente Solo para los Que lo sé de fisio Para El gincano De ahí Cambiar dieta Es bastante importante Comer sano Pero en fin Lo que quiero llegar Es que todo este Manejo farmacológico Se basa en algo Que sí está Demostrado más Objetivamente Si se dan cuenta Todo esto es bastante Subjetivo La dieta El ejercicio Pero hay algo Que sí se puede medir Que es la baja De peso Se ha visto Que por cada kilo Que bajas Que baja un paciente Se reduce Aproximadamente Un milímetro De mercurio Pero también Se ha visto Que pacientes Que bajan 10 kilos Se puede llegar A reducir Hasta 20 milímetros De mercurio La presión arterial ¿Me entienden? Es bastante Es bastante considerable Es bastante Para tomar en cuenta Las días anteriores Te decían Que bajes 15 kilos Pero o sea Nosotros Que no tenemos nada Y hacemos dieta Y ejercicio No somos tan sedentarios Entre comillas Que queremos bajar Nuestros rueditos O sea que son 5 kilos Nada más No podemos Imagínate un paciente Que ya está acostumbrado Toda la vida Ya tiene enfermedades Establecidas Bajar de peso Es una tortura Pero por eso Se trata de dividir En esto Si bien el objetivo Es bajar de peso Es una meta Bastante Estricta Bastante objetiva Y a veces compleja De lograr Entonces se trata De dividir esto En lo que es Reducir dieta Aumentar ejercicio Y Algo también objetivo Es el La cintura cadera ¿No es cierto? El índice cintura cadera Es decir La circunferencia De la cintura En los cuales Bueno Tiene que ser No puede ser Mayor a 112 En varones Y 88 En mujeres Así que Más que nada Quería darles en cuenta Que esto es bastante importante Si bien Estas son las recomendaciones Bajar de peso Es lo que tiene más evidencia Objetiva Siguiente diapu Para esto Vamos a hablar Del que es Primero el manejo europeo Este es el manejo clásico Que ellos empiezan Con Un manejo doble Es decir Una yeca O ara 2 Nunca los dos juntos Porque están contraindicados No se puede dar yeca No se puede dar yeca Y ara 2 Al mismo tiempo Si bien hay pacientes Que tal vez En caillano Que los toman No es lo correcto Porque Se ha demostrado Tener Factores Hipotensores Bastante fuertes Aunque bueno Fácil dan En Perú Porque los peruanos Somos bien recios En verdad O sea no nos dan nada Pero más vale No arriesgarse Ellos le dan eso Y también le dan Un diurético O Un Un bloqueador de calcio Entonces En resumen Lo que te da primero En la guía europea Es un yeca Ahora 2 Y un bloqueador de calcio Para el paso 2 Cuando Digamos que No se controla Con esta combinación Tú le agregas Uno más Que es un diurético En este Segundo paso Tú ya le das Lo que es una tiazida Que son los de recomendación ¿Sí? Para el tercer paso Digamos que ya no controla esto Si un paciente No controla su hipertensión Con 3 fármacos Se cataloga como Una hipertensión resistente O refractaria Eso es bastante importante también Porque son pacientes Que No controlan Usualmente Una hipertensión esencial Controla con 2 Muy bien Si le metes un tercero Como que pucha Ya estás en el límite Si ya no controla con un tercero Mejor empieza a pensar En otras causas Entonces Puede ser Focromocitoma Casi siempre hormonales Pero para este tercer paso Tú le das Espironolactona Según La guía europea ¿Sí? Algo que también Quiero hacer hincapié acá Es sobre los beta blockers Los beta blockers No son Fármacos de elección Para la hipertensión arterial Sin embargo Tienen beneficios Que son hipotensores Entonces Tú nunca Jamás Jamás Desde ahorita En ninguna guía Van a Van a Recetar beta blockers Para tratar la hipertensión arterial Hay mucha más evidencia Más que nada Con los yekas y era 2 Y los casi antagonistas Que son para casos especiales Que se los voy a dar ahorita Y van a decir Ah Cómo no Cómo no lo supe Siguiente tiempo Estas son las Las consideraciones De las guías americanas ¿Sí? Que Del mismo modo Siempre ponen Los yekas a la cabeza O era 2 De ahí Ellos sí Juegan un poquito más Como beta blockers ¿Por qué? Porque el beta blocker Tiene varios efectos cardíacos Que son bastante Beneficiosos Primero Generan una Disminución De la frecuencia cardíaca Y hacen que el músculo Del miocardio Se relaje mucho más Entonces Lo que hacen Es que el corazón Entre comillas Descanse ¿Entiendes? Y cuando descanse el corazón Evita remodelarse Es decir Evita Que a largo plazo Tengas hipertrofia cardíaca O si tienes alguna enfermedad Ya establecida Como una cardiopatía isquémica No lo sé Evita que hagas Una insuficiencia cardíaca Y eso sí hay evidencia O sea Los beta blockers Tienen muy buen pronóstico Para cosas cardíacas Pero no son tratamientos Para La hipertensión Si los beta blockers Lo van a ver bastante En este curso de cardio Por sus beneficios Pero para hipertensión Más que nada Yeka Ara 2 Las son antagonistas A ellos les gusta mezclar También lo que es Diuréticos Y si se vuelve A refractaria También Aldosterona O antagonista A la aldosterona Siguiente diapos Muy bien Entonces Es lo mismo Que hemos hablado Pero Desde el punto de vista Del jurado Del octavo comité Es decir Si hay adultos Con Hipertensión arterial Primero Tienes que modificar El estilo de vida Es lo que ya hemos hablado Es un resumen De ahí Tienes que Ver si tienes Enfermedad crónica Diabetes O Enfermedad renal Si tienes Enfermedad renal Ya vamos a hablar Les he hecho Un resumen Que en verdad Compacta ambos Y aplica bastante bien Y para el resto Se ve lo que es Bastante la edad También juegas Bastante con la edad Si tienes mayor De 60 años O menor de 60 años Hay diferentes límites Por ejemplo Sabemos que Por ejemplo La hipertensión arterial ¿Qué sube primero? La presión sistólica O la diastólica ¿Se me preguntó alguna vez? O sea ¿Qué primero Vuelve la gallina? En verdad Primero sube la diastólica Y si bien Después de la diastólica Ya está establecida Una pequeña hipertensión Luego sube la sistólica ¿Pero qué pasa En los ancianos? En los ancianos Hay algo que se llama Una Una hipertensión Aislada Elevada ¿Qué quiere decir? Que la diastólica Ya no Ya no sube La diastólica está normal Pero la sistólica Sí está Elevada Entonces Esto me puede dar Un mal pronóstico Porque es como Si los ancianos Y no en todos Es solamente como el 30% En los ancianos Si tienen una presión sistólica Elevada Puede Puede ser un pronóstico De una hipertensión No tratada O enmascarada Entre comillas Porque tú la bajas Porque no tiene La diastólica Entonces Aquí vamos a hacer Los tratamientos Que les he hecho En resumen Siguiente Primero En manejo farmacológico Quiero enfatizar De que tú vas a revaluar A tu paciente Cada 3 a 4 semanas Los primeros 6 meses O sea Llega tu paciente Ya lo diagnosticaste Con hipertensión El día de hoy Empiezas tratamiento Tú cada 3 a 4 meses Vas a reajustar La dosis Para que este paciente Este controlado Si este paciente En estos 6 meses Hoy fue su primer consulta Y empezó tratamiento Su primer control En las 3 semanas O 4 semanas Como gustes Si está dentro O no de la meta Tú vas Tú vas anotándolo Si este paciente En los próximos 6 meses Ha estado Tiene el 75% De controles Dentro de la meta Dependiendo de su condición Se llama paciente controlado Eso les pueden preguntar ¿Cuándo considero Que un paciente Se considera Paciente hipertensio Controlado O no controlado Controlado Es cuando tienes El 75% De los controles Dentro de la meta Entonces para esto Lo que hacemos Bastante En Perú Es mezclar las guías ¿No es cierto? Para nuestro manejo Y en verdad Tiene mucha semejanza Entre todas Es como un collage La primera línea Siempre va a ser El Yeka Y el Ara 2 Solamente uno De los dos Pero tienen Algunas complicaciones Que también Son importantes Lo cual les puede ayudar A sacar Para la pregunta Que acabamos de hacer Miren El Yeka Tiene sus efectos adversos Más comunes Es que el 13% De los pacientes Que toman Les da tos Cuando toman 20 miligramos Para más Si la tos seca Del Yeka Es fastidiosa En muchos cambios De farmacoporés El segundo Defecto Que es bueno Es un efecto Antiproteinúrico Es decir Evita Orines Proteínas Así de simple Entonces Esto es muy beneficioso Para los pacientes Diabéticos Entonces Si un paciente Está empezando Con su enfermedad Diabética Está muy bien Que le des Yeka Porque le va a beneficiar Este efecto Antiproteinúrico También lo tiene el ARA-2 Pero un poco menos Pero también lo tiene El problema del ARA-2 Es que da mareos Entonces Si tu paciente Aparte de hipertensión Tiene algún problema A nivel auditivo A nivel del caracolillo Por ahí Entonces Vas a pensar Dos veces En darle más mareos Porque es un Efecto adverso Medio normal En la primera línea Que es Yeka ARA-2 Tú tienes que tener en cuenta Que ambos están Contraindicados Si la depuración renal Es menor a 30 Es decir Si tiene una Enfermedad renal crónica Si tiene menor a 30 Tú ya no le puedes dar Yeka Y ARA-2 Si tiene esto Tú de frente Te vas a la tercera línea Que es calcio antagonista Entonces Si un paciente Te dice Si una denunciada Te dice Bueno Te lo ponen así Sin más datos Porque mucha gente Quiere más datos Pero en verdad No es necesario Tiene un paciente Con enfermedad renal crónica Que tiene Hipertensión arterial Dolor de cabeza Con qué fármaco empiezas Y te ponen las clases así Y no te han dicho Cómo se han explicado Esto que lo otro Pero así La respuesta es directa Porque Quieren simplemente saber Si O sea Qué condiciones Van a hacer Que tú Que tú le des El tratamiento correcto Más que nada Tengo en cuenta esto Deporación renal menor a 30 No le puedes dar YECA-NARA-2 La segunda línea Que es Cuando no se controla Con YECA-NARA-2 Tú le agregas Una tiazida Es decir Le agregas un diurético Casi siempre Hay hidroxicloro tiazida O entre en verdad Hay varios Pero ese es el más común Que dan en Perú Hay contraindicaciones Por ejemplo Las tiazidas Si tiene una deporación Renal menor de 40 Tú ya no puedes dar Es decir Si tiene un paciente Con enfermedad renal crónica Igual Tú ya no puedes dar Una tiazida Y acá puede acordarse De que Hay una hemotécnica Que se llama No hay tías menores de 40 Entonces Simplemente recuérrenlo Y Esta tía Al mismo tiempo ¿Qué pasa? Las tiazidas ¿Qué suelen causar en el cuerpo? Las tiazidas Elevan colesterol Y pues a la tía Se le eleva el colesterol También se le eleva la glucosa Entonces La tía hace crisis Preglicémicas Y al final También se le eleva El ácido úrico Entonces Si se le eleva el ácido úrico Jamás Puede dar tiazidas En la enfermedad Por gota ¿Entienden? Entonces recuerden Todo eso eleva la tía Y no puede ser menor a 40 Entonces Recuerden Nunca en gota Porque eleva el ácido úrico Eleva colesterol Y eleva glucosa A ver Tercera línea Que es Calcio antagonista ¿Ya? Su primer efecto adverso Es edema De miembros inferiores Que no es tan común En verdad Porque es uno De los fármacos Más inocuos Y que se da En casos especiales Entre calcio antagonistas Hay dos Más importantes Que das Con enfermedades crónicas Por ejemplo Si es un paciente Con enfermedad renal Un RC Tú le das Nifedipino Si son pacientes Ancianos Tú le das Ambloipino Es para que lo tengan en cuenta Son unas pepas Que les mando así Y estos Están indicados Cuando tu paciente Tiene una depuración renal Menor a 30 O los ancianos Como le dije 30% de ancianos Tienen una presión Aislada Elevada Ellos no elevan La diastólica Porque sus vasos Ya están más Más duritos O sea Más sueltos ¿No? No han visto los viejitos Que tienen sus venas Que son bien Tú las aplastas Y como si nada Porque su retorno venoso Ya es mucho menor Entonces Por eso no sueltan Tanto la presión diastólica Y entre Un cuadrito que les puse Para que tengan ojo Es que los beta blockers Tienen beneficio Antihipertensivo Pero no son de tratamiento Y la Hipertensión refractaria Es cuando Ya no controla Con tres fármacos Siguiente diapos Este es un resumen Que es bastante bueno Que Tiene varias Pequitas Ya hablando de objetivos También hay Son bastante similares En verdad Pero se diferencian Por pocas cosas En lo que es La guía europea Y la guía americana En los europeos Hablan de mayor a 65 años Ya no hablan De mayor a 60 Como los americanos Simplemente Si tiene Si es mayor a 65 años Tú puedes Dejar Que él suba Un poco más La presión Para tratarlo Es decir Él tiene que estar Entre 130 y 140 ¿Ya? Pero si tiene Menor a 65 años No puede pasar De 130 ¿Por qué? Por eso mismo Que les dije De los vasos Que a los ancianos Tú puedes Dejarles tener Un poquito más De presión Porque como ellos Ya no Ya no Ya no perfunden Bien En las zonas distales Conviene que tengan Un poquito más De presión Para que Esta sangre Y oxígeno Lleguen En cambio Los jóvenes No Ellos sí Perfunden bien Entonces No necesitan Tantas presiones Y en la siguiente Diapo También les pongo Esto que son Iguales En Enfermedades crónicas Como diabetes Enfermedad renal Y cardíaca Siguiente Que es igual También en la En la americana No olvidar esto Se los vuelvo a poner Revalor cada 3 4 Semanas Los primeros 6 meses Para ajustar fármacos Ver si controla O no controla 75% Controla dentro De la meta Para el paciente Controlado Y aquí están Las metas Que le digo Que son iguales En ambas Si la persona Tiene diabetes Militus No puede pasar De 130 Sobre 85 La meta Es menor que eso Si es un paciente Renal No puede Pasar De 140 Sobre 90 Si tiene Menor a 60 años Tiene que tener Menor A 140 Sobre 90 Y si tiene Mayor de 60 años Ya puedes dejarlo Entre 140 Y 150 Por ahí Entonces Como les digo Esto de 60 A 65 años Ahí sí varía un poquito Lo que es La americana De la europea Entonces De todo lo que les he dicho Ahorita Podemos sacar 800 mil preguntas Por ejemplo Acá quiero que me escriban En el chat A ver Te pongo Un paciente Tiene un paciente De 60 años Ya Que tiene Diabetes Militus De larga data Ya Y él Estaba tomando Yecas Teacidas Y nada más Y empieza a presentar Problemas de Problemas de aumento De colesterol ¿Cuál es el primer Farmólogo que le quitó? La yecas O la teacida ¿Qué te dice Teacida? Muy bien Muy bien Ajá Muy bien Teacidas ¿Por qué? Porque Elevan el colesterol La glucosa ¿No es cierto? Entonces Igualito Te llega en emergencia Un paciente diabético Que Ha estado Con una depuración Renal En 50 Ya Pero Le han diagnosticado El día de hoy Bogotá Y también le dan Yeca No, le dan Esa le dan Arados Y le dan Teacidas Y le dan Amlodipino Te van a decir ¿Qué fármaco Debo descontinuar O no le puedo dar? Ya digamos que No viene sin nada Y te dicen ¿Con qué fármaco No le puedo dar? Y te ponen En ese horribilito Yecas Teacidas Amlodipino De ahí te ponen Metildopa Entonces Si tú sabes que Las tías No hay mayores tías De 40 Ya pues Ahí primero vas analizando Este paciente Tiene 50 Entonces Ay, así le puedo dar Está en el margen Pero todavía le puedo dar Pero tiene Problemas de gota Entonces tiene ácido úrico Entonces jamás le voy a dar Teacida Porque esto lo va a elevar Y La gota sí le puede causar Cristales a niveles óseos En el dedo O en la rodilla Y es terrible Entonces Más que nada Con ese cuadrito anterior Pueden sacar varias cosas Siguiente diapo Y al final Las conclusiones Quiero que se llegue en esto Porque De acá son varias cosas Que se acampan Para el exámen A ver Hipertensión arterial Se define dependiendo De la guía Leer bien Es verdad Porque hay ciertos cambios ¿No es cierto? En presión elevada Estadio 1 O en el caso de la europea Grado 1, 2 y 3 Y la 3 sabemos Que es la crisis Segundo Basta que una presión Sistólica o diastólica Este fuera de lo normal Para diagnosticarlo Como en el primer paciente ¿No? Que puede tener La sistólica dentro De lo que es normal Pero si la diastólica Ya está Lo que es elevada Ya se la diagnostica Como elevada Y se la hacen cambios Estadio de la vida Para el diagnóstico Dos tomas Y dos en cada ocasión También tener en cuenta Que el paciente Tiene que estar sentado Con el manguito bien puesto El estetoscopio No puede ir debajo Del brazalete En fin Eso ya lo saben por semio Las hipertensión primaria Son más frecuentes En 90% Y recuerden ¿Entre qué edades? ¿Se acuerdan? Eso es bastante importante Porque ahí ya pueden sospechar Otras patologías Bien Ahora sí respondo rápido Entre 30 y 50 años Muy bien Después están Los factores de riesgo Son muy importantes En verdad Acuérdense de Homero Simpson Porque es Es decirlo Como que Le sacan más el toque Igualito Cuando hagan dislipidemia También acuérdense de Homero Simpson Fumar El mapa y AMPA Son mejores formas Para diagnóstico Es lo que se está promoviendo ahora Son mucho más sensibles Y específicas Te pueden descartar Estas hipertensiones Que es justo la siguiente Síndrome de bata blanca Y hipertensión arterial Enmascaradas Son patologías prevalentes O sea que existen Siempre sospecha Y Si el paciente Tiene la posibilidad De hacerse un mapa O de comprarse O sea Un gomanómetro Para hacerse un AMPA Pucha En verdad Te salas mucho Mucho de eso En especial Si tienes factores de riesgo Digamos que tu paciente Viene y tomas Presión Su presión Siempre está normal Pero El de alcohol El fuma Más de 20 cajetillas Por semana Tiene Historia de Hipertensión arterial Y tiene 45 años Y En consulta No tiene nada Entonces Tú dices Pucha Tiene como que Todo para ganarse la lutería Pero no tiene nada Entonces Te aseguras Con Un mapa O un AMPA Siempre sospechar Siguiente El daño En órgano cardiovascular Y retinopático Son indicadores De pronóstico Muy bien ¿Y cuáles son los de Lo que aparecen En los scores? Muy bien Que son los Del sistema nervioso central ¿Y cuál más? Muy bien Y los de enfermedad Renal crónica Esos son los que aparecen Basta que tenga Un S2 Para clasificarlos En muy alto grado Y Manejo no farmacológico Es el primer cambio Y tiene que ser Perpetuo Es más que Un tipo de manejo O tratamiento Tiene que ser Un estilo de vida Y eso Va a aliviar Bastante Los síntomas Del paciente En verdad Siguiente diapo Bien chicos Gracias Les he puesto Las conclusiones En la siguiente diapo También Y Si tienen alguna Sugerencia o duda Me pueden escribir El correo También está En la siguiente diapo También ha habido Problemas Ha habido problemas Con Con esto Del Zoom Porque es en verdad Nuevo para nosotros Es en verdad Nuevo para mí Porque yo soy profesor De varios años Y yo soy de los que hace Pizarra y me encanta Pero Es un nuevo método Que la teleconsulta Nos está llevando Y Y nada En verdad Cualquier consulta Dato O Paper que quieran Les mande O resumen Me hablan Y yo Encontro encantado Y Sammy Les va a pasar El QR Para la evaluación Bien chicos Buenas noches a todos En realidad Muchas gracias Por haber asistido Espero que puedan Aprender algo Junto con nosotros Justamente Joseca Se ha encargado De dar el tema De hipertensión arterial Y bueno Entonces La encuesta Que les acabo De pasar Por el chat Es para Para darle feedback A futuro A Joseca Para poder mejorar Los casos clínicos Eso nos va a servir Para mejorar También los que van a venir Mañana Va a tocar Infección del tracto urinario Y también Van a tener La misma modalidad Es decir Puros casos clínicos Para que ustedes Participen También Con encuestas Para que Para que ustedes Las llenen Y así Todo el mundo Pueda participar Un consejo Es que Para que ustedes Saquen el mayor Provecho De todo esto Traten De hacerle Más preguntas Al expositor O resuelvan Sus dudas Etcétera O siempre Pregunten cosas Por ejemplo En ese tema De hipertensión arterial Algo que sí Se deben de llevar A su casa Es todo lo que Ha dicho Joseca Especialmente Los gráficos Que ha mostrado De la guía europea Es lo principal En lo que se enfocan En el examen Que les va a venir De la primera parte Del curso Y bueno Solamente son Algunas recomendaciones Les agradecería mucho Que completen la encuesta Chicos Nos va a ayudar Para Como ya les menciono Para poder mejorar Y muchas gracias Por haber asistido Gracias chicos Disculpa Una pregunta ¿Cuál era la clave En la cuatro? En la pregunta cuatro A ver La pregunta cuatro Ah era Control cada seis meses Te lo pongo Para compartirlas Ah ya Genial Gracias Gracias José Yo tengo una pregunta Si es ahí Bueno dime Dime Sí En todo caso ¿Cómo me podría detectar La hipertensión En máscara Si se supone Que el paciente Yo siempre le voy a O sea Yo le tomo la presión Y tiene medidas Como que normales Como que Óptimas Entonces Yo ahí no sospecharía Como para Pedirle un mapa O un mapa Entonces ¿Cómo la detectaría? Muy buena pregunta Por los factores Por los factores de riesgo Todo el ejemplo Que di casi al final Recuerdas Un paciente Ponte de 45 años Que tiene historia familiar Que fuma Que bebe alcohol Que es obeso Sedentario No hace nada Y en tus consultas Sale presión normal O sea No es cierto Entonces como que Como les dije Tiene para ganarse la lotería La hipertensión Y tener Pucha Algo de terrible La hipertensión Pero no tiene nada Entonces Recuerda que el 15% De los pacientes Que tienen normal en consulta Pueden tener la enmascarada Entonces Si este paciente Digamos que tuviera La hipertensión enmascarada Y sabes que esta hipertensión Tiene la misma Morbo y mortalidad Que lo de grado 2 Entonces Pucha Mejor Mejor estar seguro ¿No? Un AMPA Un mapa Dependiendo a lo que El paciente se comode Recuerda que el mapa Es más caro que el AMPA Pero el AMPA Te lo diagnostica 24 horas y ya En cambio el AMPA Es por lo menos Un mes ¿No? Y algo Algo que me interesa bastante Es O sea Por ejemplo Obvio Si yo trabajo En una clínica Normal Como que Si tienen factores de riesgo Yo sé que de repente El paciente va a poder Costear un mapa Pero en el caso De O sea Por ejemplo En el hospital ¿Qué tanto se utilizan Estos métodos De diagnóstico? Lo que se hace ahora Es en posta Cuando van al hospital Que ya tienen que estar A tercer nivel Ahora ya no quieren Que vayan al hospital Bueno Antes de la pandemia O sea Lo que se hace antes De la pandemia Es que si vienen Por hipertensión Y a controlarse En el hospital Lo que hacen Es mandarlos A su posta Lo que se está buscando Ahora en Perú Y en verdad A nivel mundial Es que hay atención En primer nivel Y ahí Yo sí No sé si te acuerdas O sea Bueno Al menos en todas las relaciones Que yo recuerdo De ir de posta Siempre hay pacientes Que vienen A controlarse la presión Tienen su cuadernito Porque la misma posta Te da su cuadernito O sea Un cuadernito Literal Un cuadernito Y en los cuales Anota la fecha Y van todos los días A tomarse la presión Todos los días A tomarse la presión Todos los días A tomarse la presión Por eso es muy importante La adherencia Porque es también clásico Que un paciente le llegue O sea Diga que flojera Y la posta Pero por eso Digamos que la posta Está en una cuadra De tu jato Entonces si tú te vas A tu chamba A trabajar o lo que quieras O sea No está de más Pasar cinco minutos A que te tomen la presión Que es en un minuto O dos minutos Las dos tomas Y ya Entonces la cosa Es concientizar al paciente Y hacerlo más práctico Para él Que no sea una tortura Venir digamos Desde Dancón Hasta Cayetano Solo para tomarse la presión Todos los días No tiene sentido Por eso la atención A primer nivel Es lo que se busca Ahora a nivel mundial Genial Gracias A ti Hola ¿Qué tal? Una consulta Dímelo Este ¿Me podrías hacer recordar La mnemotecnia Por favor De las viejas? Ah De las tías Sí De las viejas Acuérdate que no hay tía Mayor de 40 No Perdón No hay tía mayor de 40 O sea Recuerda que las tíasidas Son el fármaco De segunda línea Que se dan solamente Cuando no contra la conyeca Ahora dos Entonces Las tíasidas Están contraindicadas Si tu depuración renal Es menor a 40 O sea En la enfermedad renal crónica Entonces Las tías Por eso no No pueden ser mayor a 40 Y entre ellas Recuerda que Tienen otras contraindicaciones Que son bastante graves Que te elevan el colesterol Te elevan la glucosa Y el ácido úrico Debido a que te eleva El ácido úrico No puedes Darlas con la digota ¿Entiendes? Entonces eso es lo más importante Que quiero que te lleves Chévere Gracias A ti Gracias Gracias A ti 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 Gracias por ver el video. En la que preguntaban cuál fármaco dar, y yo marqué el calcio antagonista porque tenía entendido que en pacientes con R.C. crónica estaban contraindicados los fármacos que interfieran con el sistema de renina de geotensina, y por eso descarté los sartanes y los priles. También descarté la tiazida por la misma razón. Y había otro, un este meta algo. Ametildopa. Sí, que creo que eso era para embarazadas. O sea, yo lo hice con ese razonamiento, pero luego vi que sí se le podía dar IECAS o ARAS a pacientes con enfermedad renal crónica. No, 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 no. No puedes dar. Imagínate, tu respuesta está muy buena. Para pacientes con ERC, enfermedad renal crónica, tú de frente te vas a sacar los antagonistas. No sé, o sea, te olvidas. Esa es una de las cositas que tienes que llevarte. O sea, la R.C. te quita las dos primeras líneas en una. Te quita los IECAS y ARAS 2, que es la primera línea, y te quita las tiazidas. Ambas por la depuración renal, que es menor a 30. Y para los calciones antagonistas, para renales, se prefiere dar nifedipino y amlodipino para los viejitos. ¿Sí? Acuérdate, A de ancianos, A de amlodipino. N de nifedipino y renal, no, que ni nene, renal. O nefro, ya. Nifedipino o nefro. Eso, más que nada. Y lo de metildopa, dime, dime. Ah, pero entonces, o sea, no voy como que IECAS o ARAS en pacientes ERC es cuando, en ERC grave, no sería porque cuando la depuración es menor a 30, ¿cierto? Claro. Pero si tiene ERC moderada, si con depuración de 60, 50, si se puede dar, o de preferencia tampoco no prescribir esos medicamentos. O sea, exacto. Puedes dar, eso ya lo vas a llevar en renal. Puedes llevar, pero tienes que tener un margen de mínimo 20. O sea, tienes que tener 50 o más. Eso en renal ya lo vas a llevar, creo. Ah, ya. Es algo más intrincado. Ajá, pero te lo digo porque las preguntas no siempre son tan fregadas. Puede ser que sí te lo pongan como para joder, ¿verdad? Pero si te ponen paciente renal, enfermedad renal crónica, y no te ponen ningún dato más, tú asume que tiene menor a 30. Ya. ¿Entiendes? Porque esos son casos... Dale. Eso es lo importante. Dale. Gracias. A ti. Bien, chicos. Si no hay ninguna duda, ya vamos a estar cerrando la sesión. Espero que les haya ido muy bien y hayan aprendido algo con nosotros. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.